Bruno, Bruno, Renato. ¡Ejé! ¡Bruno! ¡Bruno, Bruno! ¡Vamos a China, al cine! Debes estar apurado. Sin escape es bueno, ¿no? Sin escape es lo máximo. Sí, la película es buenísima. Cuando traes los regalos y todo eso... Es alucinante, me encanta. Hay que entrar en una época. ¡Federico! ¡Federico, cómo te quiero! ¡Federico! Un gusto, Federico, en verdad. Oye, qué gusto, yo siempre veo un buen nuevo día. Sí, sí. ¡Venicen! ¡Claro! Un gustazo, en verdad. ¿Linares ya sale? ¿Lista sale? Listo, la esperamos. Ese es Federico. Es lo máximo, ¿no? Es bien flaco, ¿no? Qué raro, ¿por qué será, no? Yo creo que la Linares se come todo su desayuno. Oye, pero qué linda que es la Linares, ¿no? Sí. Vamos entrando. ¿Sabes? Cuando seamos famosos, la Linares va a parar con nosotros. Vamos a ser amigos de todos. ¿Qué tal, cómo estás? ¿A dónde se dirige? ¿A dónde me dirijo? Yo le digo a dónde me dirijo. Voy al programa de Raúl Romero. Por favor, venga, esa es su cola. No, no entiendes. O sea, ¿cuál cola? No. No comprende. Entiendes. Nosotros vamos a ir a concursar al programa de Raúl Romero. Sí, sí, pero hay que entrar con el público. De forma ordenada. Pero yo estoy ordenado. ¿Cuál es el problema? No, estamos en la cola. Estamos en la cola. Tienes que agacharte un poco más. Vamos a la cola. Es importantísimo. Vamos a la cola. ¿Qué pasa, Choche? ¿Qué cosa? ¿Por qué estás en mi fila? ¿Cuál fila? ¿Qué pasa? Está en mi fila. No, no, tú no puedes entrar. Tú eres muy chiquito. Sí. Entonces, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay de qué? ¿De qué? ¿Plata? ¿Plata, pues? Por la cola. ¿Tan chiquito y pidiendo plata? Yo le hubiese una renieca. No. Mira, mira, mira. Mira, yo tengo acá este... Cuenta que no sale la moneda. Uy, saqué un sol. Bueno, toma. Un sol veinte, caballero. Ya, ahí está. Gracias. Gracias, no tiene simpatía. Ya, chochera. Lo quedamos sin pasaje. Pero vamos a entrar. Tenemos que entrar. Y mira, mira. Maestro Tito Chicumba. Maestro Tito Chicumba. Un autógrafo, un autógrafo. Un autógrafo. Yo le agarro la trompeta. Tito Chicumba. Pero maestro. Maestro un autógrafo, por favor. ¡Ahí viene Roger! ¡Royer! 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 Hasta el chivito. El chivito, el chivito. Chivito, el chivito. Chivito, el chivito. ¡Royer! ¡Royer! ¡Vuelve! ¿Qué? No sé. Debe estar apurado. Me cae muy bien. Deberían de darle el programa. ¿Tú crees? De todas maneras. Es bueno, ¿no? ¿Y ahora si entramos?